Mi ciudad tiene un mar y un parque de atracciones. Dos cosas sin duda imprescindibles. El mar está en su sitio, junto a la playa. Y el parque de atracciones arriba de una montaña a la cual podés subir en un teleférico o caminando. El parque de atracciones es como la mayoría de los parques del mundo, con sus montañas rusas, sus castillos encantados. Lo que diferencia del parque de atracciones de mi ciudad de la mayoría de los parques de atracciones del mundo es que en él... en él me dieron mi primer beso. Después en el laberinto y se llamaba Ramón. Era un chico... rubio, como de pelo enrulado, al que se le daban muy bien las matemáticas. ¿Será por eso que después se volvió un brillante economista que viaja cada tanto a Bruselas? Fue un beso... chiquito. Como la mayoría de los besos importantes. Ramón hizo lo que pudo. Se puso en puntitas de pie, no tanto por la altura, sino por los nervios. puso... puso sus labios sobre los míos y contó hasta diez. Con el tiempo... me alejé de mi ciudad. cada tanto vuelo para ver si el mar sigue junto a la playa y el parque de atracciones donde estaba. Un día me encontré a Ramón. No me costó mucho reconocerlo porque hace tiempo que sale con frecuencia en la tele. yo iba a pedir un taxi y se me atravesó. Fue tan solo un segundo pero nuestras manos coincidieron al ir a abrir la puerta. No me reconoció. ¿Por qué iba a reconocerme después de tantas primaderas inciertas y veranos marchitos? Pero tu mujer, tu encampador... le cedo el taxi. Usted lo vio antes. Se lo acepté porque no es común que un político que viaja a Bruselas cada tanto te sea un taxi. Me sorprendió tanto aquel encuentro que cuando el taxista me preguntó a dónde vamos le dije al parque de atracciones por favor. Entré en el laberinto despacio y en un ángulo absurdo como la vida me puse a llorar como una tonta. hoy no sé por qué quiero volver a entrar. Hasta siempre. Touché. No sé. No sé. Gracias por ver el video